Oh 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 Respiro, amanecer en aguas nuevas, habiendo dado otro giro Fluyendo lento y suave, como fumándote el tiempo Cantando sin seguir la clave, esa canción que no sabes Llegó el momento en que, que necesitas reiniciar Volver a hablar de nada, mirarte en ese cristal Caer desnudo en la hierba, caminar en tu verdad Dejar que pasen las horas, olvidar realidad Muerte triste no deseas, quieres sentir el amor Como yo y como cualquiera, alejarte de ese dolor Notas que el tiempo se acaba, se acerca la ira de Dios Mientras que tu fe aplacaba, tus demonios de interior Muéstrame un símbolo, limpia con agua tus manos Avanza entre el hastío, demuestra que eres humano Toca el calor del verano, abraza el invierno y su frío Olvida entre mis versos, cada herida que has sufrido I've been there for you so many times I don't know what else to say I'm trying to save the day Set me free from wasting love Tell me what it takes, that's what I do Before the day is over Wash your sins in holy water I know you're trying to make things right I know you can't sleep at night I know that I still love you Didn't mean to hurt you No, I know, I know What loneliness feels like The cost of every single lie No, no, pastis, ser, dis, just for getting bit of my life El mundo, te vio desnudo nacer Sentir, crecer Cargar con tus lamentos y ser La voz del ser Que rasgará los cielos De quien brotarán fuegos aunque parezca de hielo Has de saber que está en ti La luz que culmina al fin El rastro que hay que seguir Se puede ver desde aquí No busques más No busques lejos Olvida entre mis versos Contempla tu reflejo I've been there for you so many times I don't know what else to say I'm trying to save the day Set me free from wasting love Tell me what it takes, that's what I do Before the day is over Wash your sins in holy water